y la otra que se hace como una torta con huevos también esta cosa y la otra que se parece a esto mismo que también es molado la remolacha no, la remolacha no le parece a esto es que la remolacha es morada por dentro y esto es morada por fuera pero por dentro es blanca esto a mi la remolacha entonces la jenny que es remolacha esto es llena de vitamina no, remolacha la jenny no va como será el corazón de la jenny negro a percibir remolacha no, no creo yo no creo el corazón de la jenny es negro parece petróleo cabal vamos a ver a la presa mire cuánto chile ve este ya está de corte va a chugar ajá, pero ya está de corte mire ve díganle a Lulo a quien venga estos chiles ya se pueden consumir esto así se cortan es que no no tienen que estar ya amarillo ni anaranjado porque el problema es que después más rápido se arruinan mire ve si vamos a hacer dejar unos dos para la semilla porque queremos ir siempre pero es que este es lo último que hay ya quiero ver no hay uno allá todavía allá están las naciencias de este la ciencia la ciencia la ciencia producción decía hay una producción lo mismo no producción ya es los frutos van no es que si me entienden cuando yo tenga voy a decir venir voy a llevar todo lo que hay aquí guacamaya si la guacamaya la chilecoca la chilecoca la jamaica yo presumía todos los palos que había pero allá estaba llenísimo de estos de habaneros y ahora ya no hay nada y yo los presumí y luego me acordé que ya no hay nada y yo debo yo debo habaneros no sé será que no me regala uno porque yo los presumí ¿qué quiere? vendido no importa lo que sea pero es que a mi tía yo le presumí un montón de palitos de habaneros que teníamos y luego debo habería no hay nada y me dijo traeme me dijo si ya tienen traeme no importa si me lo venden no a dólar el chile hoy no palito 10 dólares mejor al super aquí no ven en el super por eso que son caros porque aquí no pero piense que si el habanero si el habanero se da porque en los supermercados acá no venden y fíjate que yo si les presumí el palito a todos estos bichos y ahora no me quieren regalar si podemos es que no le gusta hasta casi el chile porque mucho pica quizás no en satana si hay si pero pero ajá pero en verduras pues algo que alguien puede producir y venderlo en estos lados que el clima es caliente como en chile la jamaica ya tiene flores pero mira cómo está el salvador es chugar por ejemplo ahí pues en la mera pasada en la mera pasada sembraron hierba bueno ni siquiera llevan allá hacen imagínense que allá hacen chimola cada rato hacen ensalada y porque no tienen una la sopa imagínense hoy dicen que van a hacer una sopa de gallina le aseguro que no han llevado hierbabuena ¿cuál? esto haciendo con huevo frito huevo huevo frito con hierbabuena pero con huevo frito tomate leche lo pican picadito mira qué sabor tan rico le da le echan para el chiquillo del huevo es igual a limonada chiquillo al huevo no le entienden ningún chiquillo pero mire que descuidado como lo tienen y ahora me va a echar la culpa a mí ya es el que se encarga es el que se puede comer una flor esto es tan choco eso es pues mire lo que pasa es que como este sacate está entremedio no le da lástima que le tenga su jamaica mire me tengo una pregunta el cilantro y todos los otros olores para sopas no se da aquí si y porque no han sembrado si el cilantro parece que habían sembrado pero las semillas se sembró no no se no no se no se no se no se no se no se y las veces que decís que te venís para el huerto que venís a hacer vos aquí hay muchas cosas hembra y esto no miren el suelo las veces que voy y lo que vienen para el huerto que vienen a hacer en realidad aquí hay muchas cosas viejito que esta rama no si quieren pueden ver la cámara que vengo y la campanilla que la ha doblado hay muchas cosas y el día pasa si ve el día no se por qué no sabes por qué no y este palo muy equinado los sembrantes cuando las excusas nacieron todos que vamos a hacer es que solo es excusa yo he visto no es nada la odalia crecen así para arriba pero aquí como la tierra está buena se expandió así para los lados porque si te ves no creció para arriba lo que hace es matarlo supongo lo asfixia lo asfixia pero qué bonito es el palo va a color vino también quizás quizás hasta hasta del tronco ese puede ser fresco ponemos colores porque imagínense cómo vamos a esperar flores ahí en medio de ese montón de y falta todavía que se vengan montones campanillero y que deje llover esto se va a llenar de campanilla por lo que veo cuando deja llover es que empieza a brotar toda la campanilla en noviembre está lleno de campanilla por todos estos lados la flor se pone a secar y ya luego la cose para que despida no aquella flor es que pone a secar se pone a secar cuando yo era bien niña mi mamá me llevaba ya a vender ropa va entonces entonces eso es sangre o es es que se puede era paja hay sangre de verdad y con que te lo hiciste con el sacate con el sacate con el sacate con el sacate herido 15 días ya doña que es igual que julio jajaja jajaja cuando vino la mamá de la de la hipoteca que solo llegaba de la paz y se iba es que estoy viendo que hay la naciencia de hecho tengan cuidado donde se paran porfa no solo parense a los brutos porque no los cortan tampoco sebollines si aquel día como quedan sebollines muy muy salsones ya no pero muchas salsones esta papaya se acuerdan de mi limón la papaya aquella esta es la papaya y esas son y ese es el habanero y yo creí que era monte y estos que son estas son que me duele el cuerpo y de que es la naciencia mira pues mire pues mire pues así viene patiada ya la patiola ya la patiola y ahí está y esta papaya pensamos hembra la huerta ah cierto ah no es mentira fíjese que también ese es una producción si si la papaya ah si porque se puede hacer este cortito de papaya si se puede hacer conserva 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 yo puedo vender papaya así verde ya has andado vendiendo papaya uuuh hija bárbara como usted fue en el negocio ah no si vende se me arreglada no hija que como el negocio de venir a papaya en el mercado ahora te ponían ahorita la papaya la papaya mi amor la papaya la papaya es buena el sabor cuando está en su punto hay una papaya tan dulcita también y hay una papaya tan simple también cuando comimos en Acapulco una así bien chola pero la simple buena para hacerla con limón fresco no hacerla con sal a mi me sorprende como es mi abuela como es mi abuela porque de mala o de buena no o sea ay se desangró entonces si se fija en la barra el espacio que tiene mi abuela es bien chiquitito en la esquina ella ha hecho en su propio huerto así y tiene papaya tiene de todo de así este hierbabuena alcapate flores rosas chile chile de esto y no sé qué más tiene ahí pero tiene un montón y en la esquinita así los chiles aquellos que parecían este habanero pero no son habanero es como otra clase de habanero quizás en familia el habanero y por qué no le ponen que sea unas piedritas alrededor para saber que lo que pasa es que ahorita este loco los habéis una naciencia porque los habéis que yo veo donde viene usted para sembrar yo veo donde viene usted para sembrar yo veo donde viene mucho de la regla después pelean porque las peleas de matrimonio se dejan sembrar la casa yo vienes de donde tengo es que yo le digo a él de que cuando se hace un almacigo no se hace como él viene solo a tirarse se hace como hace él y ahí se va tirando la semillita él no él el puño la semilla y le tira tierra encima y por eso nace así después para trasplantar eso cuesta porque como para sacar solo uno y no para la bandeja también un montón de bandejas un montón de bandejas que les pedí yo imagínese ahí está desperdiciada están ahí mire son de la mera calidad de amazon pedía ya ya a la medida que me pidieron me pidieron grandes me pidieron pequeñas para que estén aquí tiradas imagínese y sabe por qué no lo hacen ahí por huevo nada porque ahí tienen que irlo haciendo más delicado y por qué cree que existe eso porque ahí se da mejor porque si lo hace bien le va a producir bien pero no ya es fácil como dice tira la semilla tira la semilla encima tira la semilla encima mire los palos ahí mire para arrancar un palo ahí el otro se molesta porque como los dos están enraizado entre ellos mismos ahí está más bonito ojo lo vengo mire son las gelechas fresquitas un palito y hay las paletas es cierto que son para más pequeñas para más pequeñas